Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el sector de Reñaca Alto. A mi espalda se encuentra el Centro de Salud Familiar Jorge Caplan, porque hoy el Área de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mal para el Desarrollo Social va a recibir una importante donación en equipamientos. Vamos a la temperatura correspondiente, como siempre, los controles sanitarios. Muchas gracias. Vamos a ingresar a este CESFAM, como les señalábamos a quienes están en nuestra audiencia, ubicado acá en el sector de Reñaca Alto, porque vemos cómo el personal está ya trabajando, todo muy bien. ¿Cómo estamos? Todos los procedimientos sanitarios, por supuesto, acorde en torno a todo el personal que se está trabajando. Como les señalábamos, acá en el interior del Centro de Salud Familiar, se va a proceder por parte de la empresa AirDoc a la donación de un purificador de aire para reducir aerosoles que propagan el COVID-19, además de 15 extractores de aerosoles dentales, uso exclusivo en los centros odontológicos. Nos vamos a acercar. Vamos a hablar con Max. ¿Cómo estás, Max? Hola, ¿cómo estás, Patricio? Muchas gracias por recibirnos acá. Y estamos efectuando esta donación a la Corporación Municipal de Viña del Mar para que puedan estar a la vanguardia de las principales medidas que se deben tomar para reducir los contagios por aerosoles en espacios interiores. Oye, nos contaban que, bueno, estaba por lo antiguo el director de la área de salud, ¿cómo estás, Jiví? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, muy importante la donación. Este es un purificador de aire. ¿Por qué no nos cuentan mayores detalles? Veo que estaban viendo cómo funciona. Claro, el purificador de aire AirDoc tiene la cualidad que está certificado para eliminar el COVID-19. Este año fue realizado esa certificación en Grecia, en un laboratorio de biología de la Universidad de Tuz. Y tiene la cualidad también de poder reducir de forma eficientemente los aerosoles, que son el principal vehículo que hoy en día propagan los virus respiratorios como el COVID-19 en este caso. Perfecto. Jimmy, me imagino que es súper importante lo que tiene relación con esta donación realizada. Bueno, estamos muy contentos como corporación municipal de esta donación, de esta empresa AirDoc, porque obviamente está a la vanguardia de, obviamente, las medidas preventivas de la transmisión por el COVID-19. Estos equipos, también los equipos dentales que van a estar instalados en los 15 puntos de los centros de salud de Viña del Mar, van a permitir que los funcionarios estén tranquilos trabajando principalmente en los equipos dentales. Oye, yo los quiero interrumpir dos segunditos nomás, porque acérquese usted, estamos de acá. Oiga, Grima, la... Hola, Patricia. ¿Cómo estamos? Bien, bien, feliz. Feliz en realidad, feliz, muy agradecida, en primer lugar, de Max, el generoso gesto que ha tenido con la corporación completa, quien representa a Jimmy Torres. Y, bueno, nada más que hacer que esto funcione, también va a ser muy cómodo porque nuestros usuarios van a estar mucho más seguros con estos aparatos, ¿no es cierto?, que nos van a certificar que la calidad del aire va a ser mucho mejor y menos compleja para no transmitir el COVID-19. Oye, ¿tú decías que este purificador de aire... ¿Tú no decías que este purificador de aire lo quieren poner en un lugar muy estratégico? Lo que vemos ahora actualmente, ¿no es cierto?, es que desde donde más nos debemos preocupar, de lo que más nos debemos preocupar, ¿no es cierto?, son de los lugares cerrados. Ya en los espacios abiertos es donde menos riesgo tenemos. Y bien, un espacio cerrado donde el equipo de Cefamcaplan en estos momentos tiene que sacarse sus EPP, sus equipos de protección personal, es en el comedor. Por lo tanto, nosotros hemos decidido que ese va a ser un lugar estratégico donde colocar este tremendo equipo, ¿no es cierto?, que nos va a dar seguridad para nuestro personal. Perfecto. Más queríamos conocer cómo funciona. ¿No está mostrando el filtro? Efectivamente. La cualidad principal que tiene Erdos, que es el único purificador que existe en el mercado, que tiene un filtro recolector que es absolutamente reutilizable. Es decir, el filtro tú lo puedes, tal como lo estoy haciendo yo en este momento, tú lo puedes limpiar y después lo puedes reutilizar. Es decir, tiene cero costo de mantenimiento, lo que es muy importante hoy en día para la economía. Una tecnología absolutamente ecoeficiente y amigable con el medio ambiente, ya que no tienes que desechar los filtros tradicionales EPA convencionales cada seis meses, sino que simplemente se lava y reutiliza. Por lo que tanto es una excelente tecnología y está totalmente a la vanguardia con lo que se está exigiendo y pidiendo como recomendaciones por el COVID-19. Oye, además nos van a donar 15 tractores de aerosol. ¿Por qué no nos cuentan más sobre esos detalles? Eso es, JV tengo entendido acá, para los box dentales, ¿no es así? Claro. Yo prefiero que vayamos a conocer el equipo, así Max también nos explica la donación en qué consisten los equipos dentales. Ok. Vamos a hacer ingreso entonces a este box. Vamos a saludar a Sergio también, que es el odontólogo. ¿Cómo estamos, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye, me imagino que esto es muy importante para todos ustedes, ¿no? De todas maneras, es tremendamente importante. Ustedes bien sabrán que la atención dental ha estado un poquito relegada producto de la contingencia sanitaria. Así que este tremendo aporte que nos hacen hoy día los centros, de alguna forma se suma un montón de cambios que nosotros hemos venido haciendo este tiempo y que van en línea de lo que nos exige la normativa sanitaria para poder empezar a entregar prestaciones con la seguridad necesaria, tanto para nuestros pacientes como para los que estamos entregando acá salud en el SESFAM. Así que de todas maneras, muy, muy agradecido por esta entrega que nos están haciendo el día de hoy. Bueno, Sergio García, cirujano dentista de nuestro centro de salud familiar, Jorge Caplan. Bueno, ahora sí, ¿por qué no nos muestra de qué se trata este nuevo elemento que nos está donando a la Corporación Municipal y al área de salud? Perfecto, Patricio. AirDoc Chile también ha querido estar a la mano con la odontología y los programas odontológicos de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Y así como contaba el doctor García, estamos realizando esta donación para equipar a los 15 centros de salud que presenta la Corporación de Viña del Mar con este equipo que consiste en un extractor de aerosoles dentales que permite también reducir la cantidad de aerosoles que propagan los virus respiratorios como el SARS-CoV-2 en el momento que se están realizando los procedimientos que se generan aerosoles. ¿Cómo funciona? Básicamente consiste en un sistema de filtrado que permite que se ubique esta campana cerca de la boca del paciente, a unos 15 a 20 centímetros. se genera en el fondo una aspiración de estos aerosoles que ustedes pueden ver, va a permitir de que cuando se esté trabajando durante los procedimientos odontológicos se pueda eliminar y reducir de forma casi completa esa nube de spray que es la que después queda en el aire y pone en riesgo la salud de los funcionarios y también de los usuarios. Perfecto. Jimmy, bueno, tú conoces muy bien todo esto y esta donación. Aparte que es una persona muy conocida y muy cercana a nuestra entidad. Mira, estamos súper contentos porque, bueno, Max es un odontólogo reconocido por nosotros como equipo de salud. Él fue parte del equipo del CEFAM de Reñac Alto, de este mismo centro de salud. Y bueno, gracias a las gestiones que le ha hecho con su ya nueva empresa nos permite hacer este recibimiento, esta donación que ellos hacen que va a significar, obviamente, seguridad no tan solo para los trabajadores sino que también para los usuarios que se atienden en este centro de salud y en todos los centros de salud de nuestra comuna. Así que obviamente estamos muy contentos y ojalá que la comunidad sepa de esta donación porque obviamente les va a dar garantía de seguridad y que obviamente los procesos que se están llevando en la comuna de Viña del Mar son seguros para la atención de ellos. Son 15 extractores que serán distribuidos ¿dónde? Son 15 extractores que van a ser distribuidos en todos los centros de salud familiar todos los SECOF y el CREA que está en el plan de Viña. Perfecto. Oye, bueno, además que en todo agradecerle a AirDoc por esta donación, ¿no? Sí, para mí como representante de AirDoc y como ex funcionario en este caso donde estamos presentes en este momento que es el CEFAM doctor Jorge Cablan es un orgullo poder hacer esta donación que estoy seguro va a ser un gran aporte para poder realizar una atención odontológica y también para lo que corresponde a la purificación de aire más segura para los funcionarios y para los usuarios. Así que de verdad muy agradecido y espero que sea muy útil esta donación. Oye, espero, por supuesto, lo invito a salir porque sin lugar a duda nos vamos a sumar. Oye, Grima, tú ven porque tengo entendido que aparte de estar muy contenta por esta donación veo que tienes algo ahí en la manito. Sí, la verdad es que, bueno, lo mínimo no es cierto, Max, es un pequeño detalle ya para, de parte de todo el equipo del CEFAM, ZAPU Jorge Cablan por esta tremenda, tremenda donación a beneficio de nuestros funcionarios y a beneficio de la seguridad también de las personas que se van a atender en odontología acá en el CEFAM. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Tenemos que saludar a sí en este momento. Bueno, con esta... ...que hace la directora del Centro de Salud Familiar, Jorge Cablan, a Max de Latinoamérica, de Airdoc. Jimmy, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto, una vez más, el área de salud de la Corporación Municipal luchando y trabajando arduamente por la salud de todos los viñamarinos. Chao, chao, muchas gracias.